Palacio de Justicia Estos dos leones de mármol blanco que contrastan con el concreto gris del edificio, nos reciben en las escalinatas como fieros guardianes de la justicia. Algunos señalan que son aquellos leones que se encontraban a inicios del siglo XX, en el actual Paseo Colón. Lo cierto es que la génesis del edificio estaba en otro rincón de la ciudad, la Plaza San Martín, pero por un problema legal no se pudo. Durante el onceño, el presidente Leguía ya tenía escogido lugar, frente a la vieja penitenciaría en un área sin frente regular. Este espacio contenía el Observatorio Unano, y en la parte trasera, la Cárcel de Guadalupe, un cuartel del ejército y la vieja iglesia del mismo nombre. La construcción a cargo del arquitecto Bruno Paprochi, en ese entonces profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, empezó en 1924. Y se terminó en 1938. El derrocamiento de Leguía al final de la época del 20 y unos siguientes años políticamente inestables, hicieron que se alargara el proyecto más de lo debido. El complejo copia indiscretamente el Palacio de Justicia de Bruselas, pero nunca se completó la torre y cúpula del proyecto original, por falta de fondos y de un estudio de resistencia de la estructura. El edificio es neoclásico en su orden, de una simetría y equilibrio formal como el valor de la justicia. Pero también gigantesco e intimidante, como a veces puede ser la justicia. El interior tiene un gran hall, pero no deja ver sus dependencias que, según comentaristas de la época, en 1940 un incendio acabó con gran parte del acervo de la Biblioteca Nacional que guardaba los archivos de la nación, que felizmente no sucumbieron. En 1943 se trasladaron estos archivos al sótano del edificio donde hoy funciona mayormente la parte republicana del mismo Archivo General de la Nación. El Palacio de Justicia es un patrimonio que forma y cierra muy bien uno de los laterales del Paseo de los Héroes Navales. Palacio de Justicia. Nuestra Lima del Bicentenario. Nuestra Lima del Bicentenario. Gracias.